Buenas tardes, compañeras y compañeros. De verdad que es un placer estar aquí en San Luca. Como decía antes el compañero Jorge, la situación es muy buena, porque el triunfo Antonio va a entrar a San Luca, es vinchado y me he quedado así. Pero la verdad que estoy muy contento de entrar a San Luca, porque San Luca es una tierra de izquierdas, una tierra de comunistas, de hombres y mujeres luchadores, que siempre hace una referencia de izquierdas de los índices de Cali. Gracias, siempre. Y como digo un ciudadano, lo digo porque es la pura realidad. Hoy hablaba yo con algunos compañeros de Espera, entre ellos mi padre, que fue el primer alcalde desde el 79 a los 77 de Espera, con el Partido Comunista, y me decía que conocía muchísima gente de San Luca, que le gustaría venir a San Luca, porque aquí conocía muchísima gente, ilusió muchísimo con ello, sobre todo la candidatividad, cuando se reunían, en la Cosa, en la Cueva, en la Sierra, en grandes construcciones, y a ver cómo el Partido Comunista se legalizaba, y lo apostamos, trabajamos tantísimo, para cambiarnos de cierta realidad cuando venimos de la dictadura de Franco. Entonces yo no quiero decir que estemos igual que la dictadura de Franco, pero sí tenemos bien una cosa clara. Cuando en estos años, o en estos meses, desde la elección europea hasta ahora, se está hablando tanto de convergencia, de construir las organizaciones en tierra, cuando se está hablando tanto y alguna gente viene diciendo, y tiene un discurso que llevamos 30 años nosotros reclamando, y vendiendo y diciendo en todas las frases de los pueblos, en todas las calles, en todas las manifestaciones, siempre las mismas han, las mismas hechos, hombres y mujeres con banderas rojas y banderas de hieronía. Compañeros de San Luca, no solamente, pero también tanto de comisiones, sindicatos, como de sindicatos, como de trabajadores, también compañeros de San Luca, de los cuales yo estoy perteniendo. Cuando hemos luchado tanto, tantos caminatas, tantas marchas, tantas manifestaciones, y ahora nos roban ese discurso, por la verdad, es que muchísimas veces nos sentimos ofendentes, por lo menos yo me siento ofendente. Porque el discurso que dicen ahora otros, le damos a otros diciendo, hace 30 años, y le venimos diciendo que en este país no hay tierra, la única izquierda verdadera que existe, izquierda unida, que está, y todo aquel que quiera trabajar, aquí está izquierda unida. Y es lo que venimos haciendo hace 30 años. Por lo tanto, compañeros y compañeras, tenemos una obligación, los hombres y mujeres de izquierda, de salud. Y su obligación es, ya que no tenemos medios de comunicación, vender bien a nuestros candidatos. ¿Qué es el mejor que podemos tener? ¿Ustedes lo conocen mejor que yo? Yo conozco a Rafa, de la dirección provincial. Conozco a Rafa, de la precia que hablaba con él. Yo creo que es un buen hombre. Tampoco tengo muchísimos motivos, para echarle fue, porque no lo conozco tan bien como usted. Pero según ha comentado Lidia, como ha comentado Carmen, y Jorge, y Luis Alvaro, que me lo conocen a lo que yo, es el mejor candidato que tenemos, y por tanto, tenemos que defender a muerte, a Rafa, de los ataques que van a seguir por parte del PSOE, como ha dicho en estos meses atrás. Y le atacan porque tiene miedo. Porque tiene miedo de que se la caja sin privilegio. Porque tiene miedo, porque ven, que hay alguna fuerza que esté rompiendo con fuerza. porque ya estamos en la segunda fuerza, vamos a dar a San Lucas. Y yo no tengo ninguna duda. El 25 de mayo, el alcalde de este pueblo se llama Marpa Estelar. Y eso, me va a dar. Por tanto, por tanto, compañeros y compañeros, para repetirme lo que han dicho los compañeros, yo creo que, como decía antes, en los supermercados, en la hacienda, en el fútbol, en los bares, tenemos una obligación. Es boca a boca. Hablar con la gente, convencer a la gente, decirle a la gente que ya está bien. Que San Lucas es una ciudad maravillosa. Que San Lucas es un ejemplo y un pueblo que viene de un mundo a la playa y a comer porque se come muy bien. Pero que San Lucas da pena en verano cuando se encuentran los contenedores y las calles de sucia. Porque yo también vengo a San Lucas a la parte de la calle de San Lucas como vienen muchísimos ciudadanos de la bolita de carne. Y eso es por dejar de ir. Porque si hay mucha de una alcaldesa, es fuerte. Engañó a la ciudad de San Lucas y se fue. Se fue. Yo no sabía dónde. Se fue. Me rebotaba con un partido porque me habían dado un puesto de consejera del gobierno de la UNAOC y se fue. Y dejaba abandonada a la gente de San Lucas o a hombres inmuebles. Y después tiene un recargue que lo primero que hizo fue ataque personales contra compañeros de la postreña. Por lo tanto, la memoria me botó a compañeras y compañeras. Y a la gente de la calle que hay que recordar de todas las cosas que han pasado en estos cuatro años. Cuando privatizaron el agua, el Partido Socialista, precisamente, os voy a hablar del agua. Nosotros, Hichero de Vida, hace tres años, después de las elecciones municipales, cogimos el gobierno de la comunidad del municipio de la Sierra de Cali. Os voy a dar un ejemplo de una gestión pública desde lo público y una gestión que al final nos damos cuenta que los vecinos pagan menos es eficiente y prestar un mejor servicio de mayor calidad para que la gente pueda comprobar la diferencia que hay de un gobierno a otro. Un gobierno de la Sierra real que apostamos por los servicios públicos y llevamos los otros genes tanto de la recogida de basura como el agua que es el caso del agua de Sanlumna. Nosotros cogimos el gobierno de la Mancubia con cuatro recarguinos. El PSOE tenía nueve. El PP tenía siete y dos empleados. Nosotros nos sentamos a negociar con el PSOE y nos dijo que quieran pasar con nosotros. Y nosotros les dijimos que perfecto que vamos a pasar pero que la presidencia era para nosotros. Ellos empezaron a decir que no podía ser que yo tenía muchísimas alcaldías y nosotros les dijimos que la presidencia era para nosotros. Esa es la decisión que ponimos la presidencia. Llegamos a la presidencia por dos años. Y en dos años quitamos todas las deudas que se llaman Pumila que tenía un niño y medio de euros en precio. Lo quitamos. En dos años creamos una empresa pública de basuras que se llama Basas para Basuras Sierra de Cala. Hemos conseguido no solamente que se incorporen los pueblos sino que conseguimos bajar desde los recibos de la basura a los ciudadanos de 108 euros a 69 euros anual al año. Hemos crecido y prácticamente están incorporando poblaciones de la parte de Sevilla y también de esta parte de Cala. El día 14 precisamente firman tres pueblos Tres TNLG para Casín Estrella Marqués y Cabecera y Trabujero también que vienen con nosotros a la basura de Ciudad de Cala. Porque es una empresa seria esa con los convencimientos de izquierda unida y con la gente con los hombres y mujeres de izquierda unida. Y ahí está la empresa. Pero esto es más. También tengo una empresa de agua Agua Sierra de Cala. Y le hemos metido a la TNLG los dieron la llaga. Nos hemos venido a Jerez. Y el día 14 vamos a firmar con Estrella Marqués Guadalcacin y Torres Sera con tres pueblos y van a pagar un 30% menos. Estamos pagando la gente de Jerez aquí en su pueblo. Y así van a pagar un 30% menos un ciudadano que vive en Guadalcacin y otro en Jerez va a pagar una diferencia del 30%. Y eso es porque hay excepción desde los públicos mientras que los vecinos realmente están muy descontentos y yo sé que se va a formar. Por tanto, compañeros y compañeras hay cosas que se pueden hacer y se pueden hacer desde los públicos. Y cuando un gobierno como Sanluca pretende privatizar un servicio como el agua los ciudadanos tienen que pensar en que no nos cumplimos nuestros deberes. Los hombres hombres y mujeres izquierdas no pueden permitir que ningún gobierno nos venda algo más básico como el agua. Hoy va a diciembre los ciudadanos tenemos un interés y las cosas se paralizan y se pueden. Recordamos el abonar de Burgos el barrio de Burgos cuando el alcalde se empecinó a hacer una obra sin el control de los vecinos sin contacto en el apoyo cultural del pueblo. Se paralizó la obra. La marea blanca en Madrid la marea violeta se han echado a gallagroso del gobierno y han tirado para afuera la área de Burgos. Todas esas cosas somos conscientes que los ciudadanos no podemos pararnos. Por eso ahora el día 24 de mayo tenemos que hacer un esfuerzo en Sanluca para intentar convencer a todos los sanluqueños. Para que Rafael se han enseñado alcalde de Sanluca pero no por la fraternidad ni por los compañeros de Sanluca sino por Sanluca porque estoy convencido de que hay un programa de gobierno muy bueno para Sanluca y van a tener el apoyo incondicional de todos los compañeros y compañeras de la comarca sino también de toda la provincia. Y nosotros cuando llegamos a un gobierno cuando como ha dicho antes de la calle de Buena hay que ver el tema de impuestos no le atacamos a los vecinos aunque impuestos hay que pagar para que tengamos una buena educación buena cultura buena sanidad hay que tener impuestos y hay que pagar impuestos pero tiene que pagar que no tiene más ¿qué hemos hecho nosotros y nuestro pueblo? Nosotros llevamos cinco años sin tocar los impuestos pero teníamos un problema con el cuadrado de presupuestos ¿quién solo se va a ganar de los bancos? por el mismo en el resultado que pagamos 57 euros 5.000 euros y están pagando 5.000 euros los bancos los bancos en mi pueblo están pagando 5.000 euros de basura al año y nos presentaron una alegación y las alegaciones las respondí yo personalmente la abogada no, yo las respondo cuando nosotros vamos a pedir un préstamo al banco que ellos compren el dinero del 0,5% de los bancos entre europeos y otros 20 a los 8 a los 9 a los 10 ellos piden te preguntan algo y me están haciendo por lo tanto nosotros la abogada vamos a subir a 7.500 euros la abogada y un índice especial y un índice especial para los bancos por lo tanto compañeros y compañeras hay que atacar a los que tienen a los bancos y a la gran de fondo en la Sierra de Cádiz también hemos puesto un impuesto con los albata que hay había alcalde del PSOE y se unió a la baja para las minas decían que se lo podía hacer pero al final después de muchísimas negociaciones hemos conseguido que paguen los bancos de mil a Sierra de Cádiz 3.000 euros de vacuna que también estaban pagando 69 euros de Panamá este año 3.000 euros todos los bancos de la Sierra de Cádiz y eso es lo que tenemos trasladado a la provincia porque los bancos los banqueros son los grandes desagradores y grandes corruptos de este país y son los cuatro amiguitos de la policía cristiana del poder económico del poder local en este momento de San Lucas y en todos los pueblos donde gobierna el Partido Popular es igual que aquí por tanto compañeros y compañeras ha sido un placer estar aquí en San Lucas vendré a la toma de posición de Rafael Terán hazlo por la tarde Rafael estaramos aquí en San Lucas y nada yo creo que los hombres y mujeres de San Lucas como dije al principio nadie nos sigue en las elecciones veo a este caballero o veo a mujeres mayores veo a muchísimos personas mayores que nadie nos sigue en las elecciones que nadie nos escuche la bandera de la luz de la dignidad de lo que hemos hecho en los tantísimos años que nadie nos acite que ningún niñazo senta a un ordenador a la mañana no diga que hay más izquierda que nosotros y que tiene un discurso que hay más izquierda porque para nosotros estamos nosotros para callarnos ánimo a la tarea a la tarea a la tarea a la tarea a la tarea